qué onda brother cómo están soy mister brother tech y ahora estamos en otro vídeo más de lo que es la playstation tv y vamos a ver cómo se puede enlazar con lo que es la playstation 4 brothers así que bueno vamos a iniciar gracias brother por haber visto los anteriores vídeos tanto el inicio del setup tanto el unboxing gracias por ese apoyo ahora vamos a ver el enlace y podemos ver el enlace por acá la aplicación para lanzarnos con la playstation 4 así que bueno vamos a darle iniciar por acá vamos a darle continuar la pantalla del sistema playstation 4 puede mostrarse en este sistema puede usar el sistema playstation con otro sistema ok perfecto hasta ahí vamos bien vamos a darle siguiente ok buscando cerca haciendo la búsqueda comprobando el entorno de conexión ok en la pantalla ya nos apareció que está conectando el sistema muy bien ya enlazamos ya estamos por acá ahora vamos a movernos ahora bros estoy ocupando lo que es el control del playstation 4 no se va a poder ver creo que está muy oscuro déjenme ver a ver si sí 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 se nota yo creo que sí se nota con la lucecita estamos ocupando a este control pueden ver y pueden ver ahí está bueno y aquí hemos ingeniado bueno me he ingeniado un poco poner estas dos pantallas aquí una una de las pantallas es la de la pc que uso y la otra es la de la playstation que tengo con la que siempre juego ya los gameplays y se quise hacer esto para que ustedes pudieran ver en una mejor calidad pienso yo no sé pero bueno vamos a lo que nos nos interesa vamos a ver tengo estos juegos por acá vamos a probarlo con él el color duty no vamos a meternos por acá perfecto buscar partida vamos a darle buscar partida a ver en en a ver a ver a ver en cuál me me quedo viendo para echarme una muy buena partida vamos vamos a ver duelo por equipo vamos a darle duelo por equipo para que se sea rápido vamos hay que rápido vamos con todo no sé bros creo que de si hay un delay o un retraso creo que es bien poco lo que podemos notar ahora ahora que quede claro la definición o cómo se mire ya depende de la pantalla yo siento que se mira mejor en lo que es la playstation tv que en el monitor este más pequeño eso ya ya los colores no tiene nada que ver con la playstation tv sino con la resolución de cada televisor así que eso no es lo importante ahora déjenme ver bien por aquí bien creo que llámate uno de entrada muy bien así haciendo la prueba brothers de lo que es la playstation tv la verdad pero es que es algo yo creo que es una herramienta buenísima porque nos podemos llevar esta playstation tv para el cuarto si o la sala si es que no tenemos depende de donde tengamos nuestra nuestra playstation 4 y fácilmente no pesa nada no ocupa espacio ella y bueno no ocupa espacio la verdad sencilla muy liviana y podemos estar jugando ahora podemos jugar también los juegos que están en la playstation now los que son de renta y casi la mayoría de los que están en la playstation 4 se puede jugar con esto con esto del playstation tv por ahí dicen que tal vez algunos que se puedan de playstation 3 por nube algo así estaba escuchando bueno me voy a matar este cabron si me mataron pero la verdad es que está corriendo súper bien se acuerdan que les dije que son y recomendaba que fuera por wireless conexión a cable directamente a lo que es la consola de playstation tv para una mejor calidad que no hubiera bajones de de corriente de corriente de internet como esos bajones de que estoy clavado queriendo que no me más de bajones de internet porque ya saben que con con el wifi puede bajar pero no creo yo ahorita lo estoy viendo corriendo bien no hay ningún problema excelente no sé ustedes yo casi no miro que haya un retraso entre una y otra será bien leve no no nada detectable por el ojo casi y me trabe me trabe pero la verdad es que está buenísimo a mí me ha gustado bastante esta herramienta la verdad que la recomendaría muchísimo por ahí le voy a seguir investigando que más que más le podemos sacar de provecho por igual este podemos disfrutar de netflix de películas pues todo los juegos de ps vita o sea es una herramienta bastante buena siento yo me gusta me gusta y aquí se me van corriendo los cabrones saber que se me hizo este oya lo mato y ese cabrón ahí está y no mata a este men y por todos lados nos están dando bala pues ya lo mataron y a mí también pero la verdad no sé usted cómo lo vean yo no le hallo ni a qué pantalla irme a ver por eso me estoy confundiendo porque quiero ver a ver no es que retraso es bien mínimo bros bien mínimo casi la mayoría de juegos en playstation 4 se puede usar remotamente ya sea con el ps vita o con el playstation tv casi la mayoría sino decir todos todos casi todos la verdad bueno la partida ha terminado a ver si 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 terminó la partida y vamos vamos viendo me quedé viendo ambas pantallas y la verdad que no hay ni casi no sé no hay retraso para mí es bien mínimo no detectado ok así que así de simple pero decidieron a la hora de hacer el enlace tarda cuestión de segundos es muy rápido bastante rápido por ahí también me hacían la pregunta que si era región 1 o era región libre yo creo que esto es región libre casi no sé de qué es hasta donde yo tengo entendido no no se mantiene bloqueado si va a ir a a méxico argentina creo que no tendría que haber esto para nada o que yo aquí le doy el botón y me aparece si quiero ir al sistema ps4 o a la pantalla del playstation tv y le damos que quiero regresar a la pantalla y como ven bros podemos manipular todo 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 por acá muy bien sin ningún problema cambiar de juego si queremos muy bien bros y eso casi sería todo prácticamente lo que tenemos aquí la verdad que es una herramienta muy buena bros yo se la recomendaría bastante regresamos muy bien a esta bros se ve muy bien se ve muy bien muy bien hay como le digo ya se ve algo diferente de una pantalla otra es por la resolución de cada de cada pantalla pero la verdad se ve perfecto para mí no hay ningún problema la verdad que sólo comprar la la pura playstation tv 99 99 se me hace un precio bastante bueno prácticamente es como no es tan carísimo no está tan carísimo por 99 99 sería una muy buena herramienta muy buena herramienta lo siento yo así que bueno ahora yo me voy despidiendo con este ya enlace que hicimos con la playstation 4 y playstation tv voy a seguirle voy a seguirme a ver qué más podemos encontrar qué cosas más podemos y cualquier cosa que yo encuentre de importancia traeré vídeos bros ustedes déjenme ahí qué más qué más o alguna pregunta les agradecería mucho siempre que dejen un like bros para estos vídeos de verdad muchísimas gracias comenten qué les pareció de verdad me interesa saber sus comentarios comenten bastante bros bueno yo me voy quedando hasta aquí ya saben ya saben no olviden antes de irse dejar su like favoritos compartir en sus redes sociales que eso nos ayuda muchísimo y comenten bros se les quiere muchísimo ya saben soy soy su brother soy mister brother tech nos vemos en la próxima bye